¿Tali García está celosa de Maripili Rivera? ¿Sí o no? Ayer por la noche, quitando que ya Leslie Gallardo se convirtió en la segunda eliminada de la Casa de los Famosos, que al final del día se respetó la decisión del público porque esto es lo que el público lleva pidiendo desde hace días, bueno, dos semanas que es lo que llevamos con el reality, ayer pasaron dos cosas en el cuarto tierra. Clovis besó a la divasa cumpliendo con un reto que habían lanzado al público, si es que Clovis era salvado, él besaría a la divasa, y luego Lupillo besó durante cinco segundos a Maripili Rivera. Y vimos a una Tali muy seria, muy alejada de la acción, mientras todo el mundo aplaudía, reía y se divertía con los hechos, Tali se mantuvo alejada con el beso de Lupillo y Maripili. ¿Por qué será? ¿Será que esta amistad que tiene Tali con Lupillo se está convirtiendo en algo, en una de esas amistades un poquito como que se celan más debido a la casa? Creo que ahora la pelea por cuartos está muchísimo más marcada. Agua se ha aliado a fuego y ambos quieren destrozar, eliminar, clausurar y cerrar al cuarto tierra. Lupillo lo sabe y por esta razón propuso que el presupuesto de los alimentos se dividiera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, agua y fuego juntos se convierten en una mayoría, por cuartos a nivel individual, a quien le conviene más esto es a tierra. Le conviene más porque al final del día el problema surgió gracias a la inconformidad que han mostrado algunos habitantes del cuarto fuego, en conjunto con cuarto agua. Pero ojo, algo que Lupillo no sabe y que nosotros sí porque estamos dentro del 24-7 es que alguien que colaboró para que este discurso armó también todo este enrollo fue Maripili. Y aquí es donde el público y yo seguimos sin entender el juego de Maripili. Por momentos la veo bien en el cuarto tierra apoyando a Tali, pero la mayor parte del tiempo está afuera confabulando con cuarto fuego en contra de Tali García. Eso es lo que yo estoy viendo dentro del 24-7. Y ustedes, ¿qué opinan?